La Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas. Entonces, aún así sería lamentable que la Auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer. A nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque sale por medio de la dignidad. Y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Todo esto de manera respetuosa, porque la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados.